Bueno, ya con el capítulo número 3 del amedotario de Niña Bella, les cuento que tuve una dificultad. En la novela, el niño del barrio, el día del cumpleaños de Sayuri, le dedica un reggae. Pero yo en una reunión había hablado con Nando Boom, le pedí que me hiciera el reggae y nada. Terminé la novela y nada. Me comunico con un chico de San Miguelito y me dice, me da pena hacerlo. Digo, pero dime cómo se hace el reggae. Dice, usted cuenta una historia y repite un coro. Digo, eso yo lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa? Que uno de los compañeros de Letras de Fuego, Rodrigo, me dijo que él conocía a un niño que tenía nombre artístico y el papá le hacía la música. Y entonces digo, ¿y tú crees que el niño pueda hacer el reggae? Dice, si el niño debe estar muy grande ya, debe ser un adolescente. Dice, game over. Para ese tiempo creo que tenía nueve años y el niño hace una canción. De acuerdo al argumento de la novela, de acuerdo al argumento de la novela, el niño hace... La canción de Niña Bella. Se la voy a poner un ratito. De Niña Bella. Niña Bella. Hasta ahí se las dejo. La canción de Niña Bella la pueden buscar en mi canal de YouTube. El niño ahora es un joven, se llama Game Over. El juego terminó. Nombre artístico y me lo consiguió un compañero de Letras de Fuego, espero que vea el video, Rodrigo. Para que vean todo lo que está alrededor de una obra literaria. Niña Bella ha sido una novela que ha conquistado el corazón de chicos y grandes, porque es una novela que aborda una situación lacerante, una situación que en estos momentos es actual. Y cada vez que tengamos un problema económico, aprendamos de él. Cuando mejore la situación, comencemos a ahorrar. Para que en la prosperidad se ahorra. Para que cuando venga la adversidad, eso es bíblico, las vacas gordas, las vacas flacas. Para cuando venga la adversidad o tengamos un problema, tengamos un ahorro de contingencia. Esa es una novela que no los dejará indiferentes. Y ustedes se van a sentir felices de ser parte de ese crecimiento de La Niña Bella. La Niña Bella se adapta con mucha facilidad a las circunstancias. Venía de una escuela como San Agustín a una escuela pública con mucha falencia. Sin embargo, ella se adoptó. Entonces, los barrios están estigmatizados. La gente dice son maleantes. No, los maleantes son muy pocos. La mayoría son gente decente que por sus escasos recursos viven en el barrio. Pero hay dos niños que la defienden. Sheila y Joaquín son personajes inolvidables. Bueno, con este tercer capítulo ya termina Niña Bella, el anecdotario de Niña Bella. Y recuerde, viernes, sábado y domingo en estreno. Después lo puede ver a cualquier hora. Pero véanlo en estreno para que vean el despliegue que hace YouTube. A las 6 y 29 comienza una cuenta regresiva. Es muy emocionante. Hasta siempre. Un fuerte abrazo.